Ahorita en nuestros hospitales el 70% de la ocupación obedece a situaciones de cirugía y traumatología. Estamos en una situación de gran preocupación porque los accidentes siguen a la alza. Aprovechamos ahorita y les damos un mensaje en el que la gente debe tener más cuidado. Hay cinco factores que están precipitando el que tengamos alta incidencia de accidentes. A alta velocidad, debemos tener mucho respeto por los límites de velocidad, el no consumir ni bebidas alcohólicas ni drogas, el no utilizar el celular y el respetar las medidas de vialidad establecidas. Estos cinco elementos nos van a permitir mantenernos bien. ¿Qué está pasando en este momento? En Aguascalientes la principal causa de muerte en jóvenes es accidentes. Y estos pueden generar, primero un gran daño porque pierdes la vida y segundo un daño patrimonial porque es la principal causa de orfandad en Aguascalientes. Entonces tengamos el autocuidado y tengamos la precaución de estarnos cuidando. Este 70% de ocupación hospitalaria no es por problemas respiratorios, es por otra gran pandemia que nos está ahorita apareciendo en el escenario que son los accidentes. El costo promedio por manejo de un paciente accidentado es de un millón 700, ya sea que lo pague la familia, que lo pague el paciente o que le pague el Estado. El costo diario por manejo de terapia intensiva, el mínimo es de 75 mil pesos diarios. Entonces por favor evitemos que se pierda nuestra salud y que se pierda nuestro dinero.